Radio Más, en coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación, presenta Jolistli, Divulgación de la Ciencia, Generación del Conocimiento, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Creación por el Desarrollo y la Calidad de Vida de la Sociedad. Jolistli, Vida, Conocimiento, Sabiduría. Iniciamos. Hola, ¿qué tal, queridos y queridas radioescuchas de Radio Más? En este es su programa Jolistli. Yo soy Gladys Yañez, agradezco a José de la Fraga por este espacio. Soy de la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y hoy me acompañan... Bueno, hola a todos, mi nombre es Mauro Rafael Estorio Ortiz, soy encargado de Relaciones Públicas en la Dirección General de Investigaciones. Yo soy Oscar Isaac García Galindo, encargado de la ilustración y el diseño, un poco de acá, un poco de allá, para la Dirección General de Investigaciones. Y hoy les vamos a contar de un tema súper importante y anecdótico y además que es parte de la historia cultural de Jalapa. Es el programa de Sábados en la Ciencia que va a cumplir sus 40 años en el mes de junio. Y esto es muy importante porque seguramente si nos estás escuchando quizás tengas algún conocimiento sobre este programa, poco o mucho. Y quienes tienen mucho conocimiento del programa es porque fueron quizás de niños y la mayor parte de las personas que actualmente se dedican a la investigación en la Universidad Veracruzana tuvieron contacto sí o sí durante su infancia con este programa. 40 años se dice fácil, pero no es tan sencillo. Claro, pensar que tiene 40 años, ¿no? O sea, es mucho más grande que yo, ¿no? Me doble la edad del programa prácticamente. Porque tú eres un chiquitillo. Pero en realidad, sí, para gestionar 40 años es mucho. 40 años en una persona es media vida. Claro, es importante recalcar esa parte de la edad del programa porque es muy cierto que, como comenta Gladys, no es lo mismo una persona que ha vivido toda su vida como ella misma, como esa misma persona, a un programa que va cambiando de generación a generación y que son diferentes personas las que han pasado por ahí y, pues, es mucha historia. Exacto, fíjate, qué interesante que este esfuerzo continuado durante 40 años inicia por allá de, bueno, pues, más o menos de finales de los años 70, este principio de los 80, por ahí del 84, más o menos. Inicia con un personaje muy importante para la Universidad Veracruzana, que es el doctor de la Garza, que en aquel momento gestionó muchos proyectos culturales para la Universidad Veracruzana. Pero la primer coordinadora era una mujer, es una mujer que todavía está con nosotros y esperemos que esté mucho tiempo más, Gloria Esperón. Ella es la primer persona que coordina y a partir de ahí se ha ido pasando la estafeta de mano en mano, de manera continua durante estos 40 años, pasando por personajes tan importantes como Gloria Guillemin y, por ejemplo, que todos ubican al doctor, al maestro Adalberto Fox, que ya se nos adelantó. Adalberto Fox dejó en este programa mucho, mucho tiempo de vida. Luego le continuó Rodrigo Sánchez y Iván y, bueno, ahora la tenemos nosotros, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo este esfuerzo que en aquel momento se hace, pues nunca, yo no creo que la persona pensaba en que algún día desapareciera, pero tampoco pensó que algún día estaríamos aquí, ¿no? Hablando de eso. Y no imagino, Gladys, también este, como dice Mauro, la evolución del programa, ¿no? O sea, me imagino que ha cambiado la dinámica, ¿no? En este tiempo. O sea, ¿te acuerdas como de programas en los que habrás asistido? O algún programa que, no sé, ¿cuál era la dinámica en el pasado? Lo más curioso es que desde que Adalberto Fox, que fue con quien a mí me tocó, ver los programas y estar en sus talleres, que eran maravillosos, no ha cambiado la dinámica. Tratamos de mantenerlo. Este programa tiene políticas, tiene estructura y se mantiene tal cual lo tuvo. Tengo entendido que antes de que llegara al museo, actualmente, y eso es una invitación a quienes nos están escuchando, cada sábado nos vemos en el museo a las 11 de la mañana. Y esto ha sido así desde que inicia el programa, ¿no? Sobre todo desde que en el museo llega por ahí de, pues, 10 años después, se convierte ya en su sede definitiva. Actualmente, el auditorio del Museo de Antropología de Jalapa recibe cada sábado a sábados en la ciencia, y esto no ha cambiado. Tampoco cambia la estructura de 40 minutos de charla y luego taller, principalmente si hay un clima bonito, en las áreas del jardín que son preciosas. Sí sé que inicialmente, cuando hace 40 años, ya estoy como conocido, ya sé cuando sea mayor, hace 40 años, sábados en la ciencia inician el ágora de la ciudad como conferencias. Eran conferencias. Vino personajes así como Julieta Fierro, bueno, varios investigadores e investigadoras que en ese momento estaban impulsando la divulgación de la ciencia, que ahorita para nosotros es, bueno, sobre todo nosotros que trabajamos en eso, es tan cotidiana, en aquel momento, pues, no era una actividad común. Claro. Yo creo que también es parte como de esto de, por ejemplo, con nuestras familias, pues, nosotros, este, nuestros papás nos van inculcando cosas, y entonces yo creo que también funciona un poco así, de que el conocimiento que tenían al principio, pues, es algo como que se va heredando y va construyendo, como se va adaptando, pero, pues, sigue teniendo una filosofía y una esencia, ¿no? Sí. De hecho, fíjate que muchos de los investigadores que en ese momento, investigadoras que en ese momento daban las charlas, actualmente sus hijos se dedican a la ciencia que en ese momento vieron, no la propia, ¿no? Hay varios casos que esperamos nos vayan contando en el programa, en el final, si quieren, ahorita hablamos un poco sobre el programa, pero en el final de esta temporada, exactamente el 6 de julio, que es cuando cumple años el programa, vamos a tener la presencia de varias personas que este es su caso, ¿no? Que ya sea que estuvieron en aquellos talleres, de esperemos tener a Gloria Esperón, que según sé como mujer, imagínense como mujer, hace 40 años coordinando un taller de estos, pues, obvio que llevaba a sus hijas, que la acompañaban a trabajar en estos sábados, ¿no? Y todos los retos que tuvo, que seguramente tuvo, pues, esperamos que nos lo cuente y, pues, que su hija nos pueda contar también cómo es haber crecido en uno de los primeros programas que actualmente tienen tanta identidad con la divulgación de la ciencia en Jalapa. Y sí, pues, me imagino, no sé, o sea, con la divulgación de la ciencia y este programa, me da mucha curiosidad, no sé si sepas a qué se dedicaron las hijas de Gloria Esperón. Pues eso lo sabremos al final de la temporada, la cual inicia el 2, este 2 de marzo, bueno, ya inició, la que sí, la más próxima es el 2 de marzo, tenemos una charla muy interesante porque, bueno, no es una charla, esto es todo un evento, ¿no? Se llama Ciencia Cierta con el maestro Alejandro y la maestra Alma Pinillo de Divulga Ciencia México. Ellos tienen ya unos, este, bueno, son expertísimos en divulgación de ciencia y ya tienen un acto más parecido al circo que a cualquier otra cosa. Es una cosa muy divertida. Les invitamos a que vengan. Y, bueno, después de esta charla, el 9 de marzo tendremos la charla sobre plantas medicinales fantásticas, que, bueno, será más o menos para comentar su uso y demás. Y será, bueno, parece una charla bastante interesante impartida por la doctora Minerva Hernández Lozano de la Facultad de Química Farmacéutica Bióloga de la región Jalapa de la Universidad Viracruzana. Y, bueno, el 23 de marzo es Max y la fábrica de nubes. Mis respetos. Yo creo que se va a llevar las palmas ese programa, este, ese día justamente. Y, bueno, es impartido por la doctora Carla Pereira Castro y en la licenciatura en Ciencias... ¿an qué? Atmosféricas. ¿atmosféricas? Sí, no es atmósfera. Tiene mucho que ver. Muchas gracias. Perdón. En abril, el 20, tenemos una charla súper padre. Esta charla va a estar, bueno, paralela a la Semana del Cerebro y se llama Enciende tu Cerebro con el Instituto de Investigaciones Cerebrales. Los estudiantes del doctorado nos van a ayudar a saber cómo podemos encender más nuestro cerebro. Y, bueno, el 27 de abril tendremos una charla que me interesa mucho que es la de aventuras robóticas descubre y crea que, bueno, yo creo que será más buenos por el ámbito de, pues, robots y todo ese tema que será impartido por la maestra en inteligencia artificial Rocío Erandi Barrientos Martínez y el doctor Sergio Hernández Méndez del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Ah, sí, porque saben que también, además de que cumplimos 40 años, uno de sus fundadores, bueno, de los fundadores y promotores de este programa son los mismos, fueron las mismas personas que promovieron la maestría en inteligencia artificial que, para decirlo, como vamos a hablar mucho de esto más adelante, la inteligencia artificial prácticamente en México nace en Jalapa y nace con estas personas. Entonces, estamos muy ligados a su historia. Sábados en la Ciencia está muy ligado y por eso la siguiente charla del 4 de mayo celebramos estos 30 años de inteligencia artificial con la charla Inteligencia Artificial, Ficción y o Realidad. Y con quién más, si no con el expertazo y además excelente divulgador, soy su fan, el doctor Efraín Mesura Montes y acompañado con también el doctor Héctor Gabriel Acosta Mesa. Bueno, el 18 de mayo tenemos matemáticas, más juegos, igual la diversión. Pues, se nota un programa bastante interesante también que es impartido por el doctor Porfirio Toledo Hernández de la Facultad de Matemáticas de la UB. Y bueno, el 25 de mayo tendremos un taller sobre huesos que es la de historias que cuentan tus huesos que será impartido por la doctora Margarita Mesa Manzanilla y la doctora María Naut del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana. También estarán la maestra Araceli de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz. Y en junio seguimos con Química Orgánica, Carpintería Molecular Indispensable para la Sociedad. Y esto es con el doctor Ormar Cortesano Arellano del Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana. El 8 de junio tendremos el taller sobre arqueología y geología que responde a una pregunta que es ¿qué se esconde debajo del suelo veracruzano? Sería impartido por la doctora Virginia Arieta Baisabal del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, el doctor Rubén Bernardo Morante López del Centro de Estudios Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana. Arqueología y Geología, Gladys. Sí, esa va a ser una super charla. Y luego continuamos el día 15 de Educación Financiera para Niños y Niñas. Esto nos lo va a dar Rosa María Rosa Marina Madrid Paredones del Instituto de Investigaciones en Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruzana. Y bueno, el 29 de junio Tácticas Seductoras de los Hongos por la doctora Rosario Medel Ortiz del Centro de Investigación en Micología Aplicada. Y ya, cerramos. Terminamos el día 6. Están todos y todas invitadas con 40 años de Sábados en la Ciencia. Y con eso nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que vayan al museo. La entrada es totalmente gratuita. Nos puedes seguir y te puedes enterar más del programa a detalle en Twitter, DGUV y en Sábados, en Facebook, en DGI y Pregones de Ciencia. En Instagram, síguenos como Divulgación DGI. También como Sábados en la Ciencia. En TikTok también nos encuentras igual como Sábados en la Ciencia o escríbenos al correo gyanes arroba v.mx. Mi nombre es Gladys Yañez. Soy coordinadora de gestión y divulgación de la investigación. Te agradezco habernos escuchado y... Bueno, yo soy Mauro Rafael Estor Ortiz, encargado de Relaciones Públicas. Yo soy Escaristán García Galindo. Gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. Nos vemos. Radio Más en coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación. Presentó Yolistli Divulgación de la Ciencia Generación del Conocimiento Desarrollo Tecnológico Innovación y Creación por el Desarrollo y la Calidad de Vida de la Sociedad. Yolistli Vida Conocimiento Sabiduría Yolistli Sabiduría Gracias por ver el video.